¡Suscríbete al canal! ...de jugadores como de los aficionados, es qué es lo que va a pasar. Todos tienen esa expresión, qué puede llegar a pasar en esta gran final de la Comebol Sudamericana. Me imagino que la ilusión de todos antes de entrar a la cancha es ver a su equipo levantar la copa. Ahora, lastimosamente, uno solo de esta afición y uno solo del equipo que van a jugar, son los que van a salir contentos de este estadio. Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡La pelota que se escapa por el costado y saca de manos! Promete el avance de este equipo ahora. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Se ha lucido con ese bloqueo! Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Se fuma el peligro después del córner. Cortando bien con la intercepción. Ya se le fue ese balón. Tendrá que hacerlo mejor. ¡Tremendo ese pase! ¡Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo! Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. ¡Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Parecía bueno el disparo y se ha ido a cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. ¡Mena! ¡Aldair Fuentes! ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! ¡Recibe la moncha! ¡La puede definir! ¡Atento! ¡Sacase para arriba! ¡Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo! La verdad que a pesar de que la posesión de la pelota es bastante pareja, el partido es bastante malo, ¿eh? 0 a 0, aburrido. Ojalá que esto no dure por tiempo. ¡Hay muchas chances de que esto termine bien! ¡Contiene bien ese pase peligroso! ¡No! ¡Mena! ¡Le han perdido la pelota ahora! ¡Continúo con el esférico! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Quieren una mejor oportunidad! ¡Atento que se viene! ¡Así se defiende, señoras y señores! ¡Sí, señores! ¡Esta puede ser la jugada! ¡Le han dado vueltas en los últimos intentos del partido! ¡El equipo rival se agarra la cabeza! ¡No se lo puede creer! ¡Le pegó Fernando con alma y vida, eh! ¡El arquero nada que hacer! ¡Y este gol le está dando seguramente más drama este partido! ¡Avisenle a Mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Van abajo por uno en el marcador! ¡Construyen bien la jugada! ¡Puede pasar algo! ¡Van abajo por uno en el marcador! ¡Decide cambiar de vereda, va por dentro! ¡Y ahí lo tiene! ¡Para que le estire una alfombra roja! ¡Apenas un minuto de tiempo añadido! ¡Este es un buen pase! ¡Se viene, se viene, se viene el pintazo final a su lado! ¡El pintazo final! ¡El soñado pintazo final!